Siempre, como decís vos, anualmente realizamos este campeonato, donde participan distintos comercios aquí de la localidad, que después de ese campeonato hay un campeón que luego va a un cuadrangular donde se juntan los campeones de las otras localidades y sale el campeón de la zona. Así que, bueno, sí, lo estamos organizando, las inscripciones están abiertas, tienen plazo para inscribirse hasta el 25 de abril, hay que llamar al celular 2966-677588, ahí ese es el número del secretario de Deporte, que es el señor Archimoreno, y en horarios, no es cierto, de 9 a 21, se vive un lindo momento, se llena ahí el predio, se aprovecha, digamos, para hacer algún asadito ahí en los fogones, bueno, los chicos disfrutan del parque que tenemos ahí, que es un parque muy lindo, y la verdad que se vive un momento muy lindo, muy feliz, donde vos ves que, bueno, la familia se junta, toma mate, y eso es un poco la intención, tratar de reunir a la familia, también poner una actividad, digamos, para que también nuestros afiliados puedan disfrutar de lo que es el predio, y bueno, siempre orientado a eso, a tratar de que la gente tenga un espacio, ¿no? Claudio, no es la única actividad social que tienen, están trabajando también en una actividad para lo que serán las próximas Pascuas, algo bueno, novedoso, interesante para la familia. Claro, también, eso es un evento que estamos realizando también hace unos años, donde, bueno, ahí lo que hacemos es la búsqueda del huevo de Pascua, nosotros, bueno, el año pasado escondimos como 500 huevos, y después, bueno, le damos la participación a los chiquitos para que vayan y los busquen, y bueno, los padres también acompañan, la verdad que también es una actividad muy linda, muy divertida, porque vos ves la cara, lo que te llena de satisfacción es la cara de los nenes, ¿no? De felicidad, y vos decís, qué sé yo, y a veces uno dice con tan poco, ¿no? Qué felices que se ponen los nenes, ¿no? Y bueno, nos dejas esa enseñanza también, ¿no? Que, bueno, que hay que aprender a valorar las cosas y tomárselas de otra manera. Pero bueno, ahí también, esto va a pasar el domingo 9 de abril, y vamos a estar de las 14 a las 18 horas, estamos, vamos a incorporar a esta actividad, porque antes era solamente el huevo de Pascua, y teníamos algún sorteo, digamos, de huevos gigantes, de chocolate, pero, bueno, vamos a tratar de incorporarle castillos inflables, bueno, alguna otra actividad como para que tengamos una variedad de entretenimiento para, bueno, pasar dentro de este horario, ¿no es cierto?, una linda tarde junto a los pequeños. Nosotros también, siempre, entregamos útiles escolares, también delantales, a todos nuestros afiliados, es decir, para eso hemos llamado inscripción. Imagínate que estamos entregando delantales desde el mes de diciembre, porque nosotros con mucho tiempo de alteración quisimos realizar esta actividad para que, bueno, ya cuando comiencen las clases, si Dios quiere, tengamos la posibilidad de que la gente tenga la posibilidad de poder contar con esta ayuda, que es importante, un quiebre colar muy lindo, bueno, los delantales son de calidad, así que, bueno, estamos haciendo la entrega acá en Sopil 83, ahí, ahora estamos por recibir un pedido porque tuvimos un problema con el proveedor, pero, bueno, también van a llegar y, bueno, lo vamos a entregar, así que, también, eso es muy importante, la verdad que es una ayuda que la afiliado utiliza. Días y horarios, por favor. Y siempre estamos acá de 9 a 20 horas, viste que en este sindicato hay una planta baja, bueno, es la administración, sería, que es allí donde, bueno, se tienen que dirigir para que le hagan entrega a los útiles. Gracias.